Orgón Revisor León de la Iglesia Muy buenas tardes. Podría usar el francés en inglés, pensamos en Chile. Voy a usar el castellano chileno, al tiro. En primer lugar, quisiera agradecer a Guido por su rentabilidad invitación aquí en Chile. Conozco su país, amo su país desde 30 años. Empecé aquí la primera vez, estaba en octubre del año 1985 y pasé 38 veces, volví a Chile. Estar aquí con ustedes para mí es fundamental, importante. Tengo un poco el mismo discurso que nos conocemos desde casi 30 años también. Optimismo soy un optimista, está claramente. No catastrofismo tampoco, pero de combate. Si no hacemos nada, vamos realmente a llegar a una situación bien difícil. Mi cosa fundamental para ustedes esta noche es decir que no hay que imaginar aquí la naturaleza y el ser humano acá. Eso es una estupidez total. Tenemos un ser humano profundamente anclado en la biodiversidad, en la naturaleza. La naturaleza apareció cuando la Tierra se formó hace ahora, pensamos, algo como 4,5, 4,6 billones de años y la vida apareció hace un poco después de 4 millones de años. Cuando hay que mirar lo que es el océano, contiene sodio, potasio, cloruros. Estos elementos vienen de explosión de supernova hace 12.000 millones de años. Estas sales que están en el océano, ¿dónde están hoy en día? En su sangre. Esta noche, esta tarde, están en su sangre. Aquí he colocado el valor de la sangre humana. ¿Por qué ustedes en su sangre tienen sodio, potasio, cloruros? ¿Qué estamos demostrando? Finalmente, el momento durante el cual la vida salió del océano hace un poco más de 400 millones de años. Su sangre cuenta esa historia. Por eso no hay que imaginar que somos diferentes de esta naturaleza. En el tiroides aquí, tenemos todos y yodo. Yodo es un átomo que viene del ambiente marino, usado por la naturaleza desde fácilmente 800 millones de años. Esto es el fósil más antiguo que tenemos en París, en el Museo de la Historia Natural. Es una colonia de cendrobacterias, más o menos 3,45 billones de años. Y otros que he colocado aquí, en esta parte, de donde vienen, aquí. De una agua que está aquí en el jardín del Congreso Chileno. Aquí, entre los árboles, son casi iguales. Y tienen casi 4.000 millones de años de evolución diferente. Para volver al nacimiento de la vida sobre el mineral. Y después, este mineral afectado por la vida. Finalmente, a menudo la gente me pregunta, ¿qué es la biodiversidad? La biodiversidad, finalmente, es eso. Es la definición más clara, la más simple que encontré, que publiqué hace algunos años. Es la parte viva de la naturaleza. No son sinónimos. La naturaleza contiene, aussi, la biodiversidad. Aquí, Samuels, es un país de minerales grandes. Hemos hablado de eso. La biodiversidad, nace la vida, y la vida se instala. Aquí, en Chile, hay un montón de minerales. Conocemos, hoy en día, en el mundo, algo como 5.000 especies de minerales. 60% de estos minerales no existirían sin la vida, sin las bacterias, sin la vida. Para enseñarles que esta comunión profunda entre el mineral y la vida, ¿por qué estamos aquí, nosotros, esta noche? Tenemos huesos. Si no, no podemos mantenernos. La biomineralización, la biocalcificación, que hizo el coral hace un tiempo larguísimo. O que es, finalmente, la concha de un huevo. ¿Y qué conocemos como biodiversidad? En términos de especies. La biodiversidad no es solamente un evento, un catálogo. Es mucho más complicado que eso. Digo, a menudo, es, finalmente, el conjunto de todas las relaciones que todos los seres vivos han establecido entre ellos y con su ambiente. Eso es la biodiversidad. Un catálogo que conocemos hoy en día. Yo soy el presidente de un museo grandísimo. Conocemos un poco menos, hoy en día, a este momento, un poco menos de 300.000 especies marinas y un poco más de 1,7 millones de especies terrestres, insectos. Hoy en día vamos a hacer un montón de expediciones por todo el mundo. Cada vez, al nivel terrestre, el 55% de las especies nuevas son insectos. Es un mundo fabuloso. Hay mucho más insectos que de plantas, por ejemplo. Por eso, para volver a eso, esta vida que nació sobre esta biodiversidad se organizó después y salió del océano. Cuando quiero salvar la biodiversidad, me voy a dar a ver las políticas. Mi ministra, un presidente, por favor, ayúdame a salvar la biodiversidad. ¿Y qué usó este tipo de cosas? Aquí estábamos en la isla Guadalupe hace tres años, haciendo un inventario, un metro de arena sobre la playa. Había un montón de turistas que no sabían qué había eso de Barro del Poto sobre la arena de la playa. Eso, lindo, sí, por supuesto, me voy a ayudarla. Tenemos que salvar esta biodiversidad. Pero no es solamente esto. Es esto también la biodiversidad. Ah, cuando enseñó eso al senador de la zona o al diputado, me dice, Gil, ¿sabes qué? No tenemos tanta plata. Queremos ayudarte a salvar la biodiversidad, pero este es tan feo que no se puede salvar este bicho. Mira aquí, es un ejemplo fabuloso. Esto se llama el ratón topo desnudo, que está aquí al rincón. Vive en el suelo, en Etiopía, en África, en Kenia. No pide nada, no pide nada, está viviendo desde un tiempo muy largo por estos lugares. Puede vivir 50 años, que por un enredador es extremadamente escaso. Vive un ratón, vive 3, 4 años, 50 años. Y nunca este bicho desencadenó un cáncer. Del día al otro, en 2006, este bicho raro, muy feo, se volvió de un animal sin interés a un animal fabuloso, la star de la investigación médical. Porque él no desarrolla cáncer. Para enseñarles que finalmente no es una cuestión de feos o lindos, como os bicho antes, son lindos, son feos. ¿Qué es la biodiversidad? Es eso la biodiversidad. No más que eso. No es un catálogo. Y por un francés, ¿cómo puede imaginar un francés sin su pan, sin su vino y sin sus quesos? Eso es la biodiversidad. Y aquí hemos hecho descubrir algunos animales, hace 12.000 años, como lo contó Juan Carlos, la vaca, por ejemplo, que hemos instalado el sistema de la agricultura y de la ganadería. ¿Qué comemos como carnes? Cinco. Hablo de animales terrestres, por supuesto. En el marino tenemos muchas más especies que consumimos. Cinco por todo el planeta. Hoy en día hay una biomasa de vacas más grande que la biomasa de humanos sobre el planeta. Y cada vez que hablamos del ser humano, hay que tomar el humano, más sus animales y plantas domésticas. Para vislumbrar cuál podría ser el futuro. Bueno, me voy a tomar solamente tres ecosistemas para explicarles. Tres, para mí tres son suficientes. Una gotea de agua de mar. Aquí, en Las Cruces, en la estación de Juan Carlos, una gotea de agua de mar. Hago una filtración. Que tengo microalgas, tengo virus y tengo bacterias. En masas extraordinarias. Esta mañana el colega estaba hablando de la expedición Tara Océan. Voy a volver un poco después sobre la expedición Tara Océan. Tara Océan volvió con quizás 700.000 secuencias que podrían corresponder a 700.000 nuevas especies marinas. Decía antes que conociamos solamente menos de 300.000. Estas protistas son fundamentales. Son microalgas, son microchampiñones, son nevaduras que viven en el mar desde un tiempo extremadamente largo. Una gotea de agua de mar. Esto es la misma cosa en cualquier lugar del planeta. Según ecosistema, un trozo de suelo. Aquí, en el jardín del Senado Chileno, vamos afuera, vamos a mirar un poco lo que hay. Vamos a encontrar eso. 2,5 toneladas de bacterias por hectárea. 3,5 toneladas de micilión de hongos, de champiñones por hectárea. Tardígrados, hemos hablado de los tardígrados otro día. Gusanos, acarianos, colomboles, nematodos. Todo eso es la biodiversidad del suelo. En los museos hoy en día, 20% de los conocimientos de especies vienen del suelo. Dos veces más que del océano. Hay que ver el nivel de conocimientos también, por supuesto. Pero después de Tarrá, tenemos una bastante buena idea de lo que podemos imaginar existir en el océano. La agricultura moderna ha matado la mitad de los suelos del planeta, con sus pesticidos insecticidos. ¿Suelo? ¿Agua de mar? ¿Eso qué es? Eso es el intestino de una guagua humana al nacimiento. ¿Cuál es el primer contacto de cada bebé humano cuando viene a la Tierra, a su nacimiento? Las bacterias del tracto genital de su mamá. Es su primer contacto con la vida del planeta. Él se contamina. De una buena forma. Una guagua humana necesita dos años, dos años, para tener su flora intestinal definitiva. Aquí somos unos 500, cada uno tiene su propia flora intestinal. ¿Y qué hicimos recientemente de mirar la relación entre esto y el océano? Nuestro océano querido. Y eso cambió. Desde 1940 conocemos en el mundo 300 enfermedades nuevas. En gran parte ligadas al cambio de la flora intestinal. Nos hemos matado por tratamientos antibióticos sin interés. Hemos cambiado también nuestra alimentación. Aquí, he colocado aquí la relación entre los microorganismos del océano. Océano solamente en azul. El intestino solamente en rojo. Y en medio es una flora común. Entre el océano mundial y su intestino. Interesante eso. Para volver a la idea, el humano está profundamente en esa biodiversidad. No diferente. Del momento en que vamos a cambiar este paseamiento de saber que nosotros somos la biodiversidad, creo que cambia muchas cosas. ¿Qué tenemos que cambiar finalmente? Matar un tipo de economía estúpida, volver a eso. Y, segundamente, mucho más conciencia de lo que somos y lo que tenemos que hacer. Volver a mucho menos arrogancia, claramente. Mucho más intercambio. Mucho más respeto. Y armonía. Hemos perdido el gusto de la armonía con la naturaleza. Porque vivimos en ciudades. En 2007 la humanidad bascula, cambia. Más habitantes en las ciudades que a nivel del medio rural. Eso como definitivamente las cosas. ¿Cómo volver a este pensamiento, a esta conciencia fundamental que necesitamos si tenemos que cambiar? Y aquí he colocado finalmente la primera imagen mundial de la biodiversidad. Estamos aquí en la cueva de Chauvet, en Ardèche, en Francia. 37.000 años. Es la primera, dos veces más antigua que Lascaux. Aquí tienen 14 especies representadas. ¿Por qué han hecho eso? ¿En esa cueva? ¿A qué momento? ¿Qué tienen en la cabeza? ¿En la cueva? ¿En la obscuridad? ¿Quién aquí en la sala dibuja como eso? ¿Hay alguien que puede dibujar como eso? No. 37.000 años. ¿Era una mujer, un hombre? Tenía niños. Hemos encontrado las huellas de niños sobre el suelo de la cueva. Primera demostración. ¿Había leones en Francia? ¿Había rinoceros? Es aquí con Jean-Marie Chauvet, que descubrió la cueva un día, el 19 de diciembre de 1994. Si a la época hemos hecho eso, tendríamos que estar capaces, y mucho mejor nuestra relación a mejorar con la naturaleza, por supuesto. Biodiversidad en ciudad, decía en 2007, ¿qué ocurre hoy en día en ciudades? Un montón de humanos y vienen otros seres vivos. No hay que imaginar la ciudad sin biodiversidad, es una estupidez otra vez. Hay biodiversidad en la ciudad. Una vez que hemos todo destruido, vuelve. Tenemos estudios de los años, fin del siglo XIX, donde vemos la naturaleza volver a los parques nacionales. Donde habían desaparecido, entonces, matado por la actividad humana. Se reinstalan con nosotros. Hay algunos, como decía Ron Carlock, que son bien con nosotros, otros que nos plantean algunos problemas. Los mosquitos hoy en Europa, que vienen de África, por ejemplo. ¿A qué sirve un parking de supermercado? A nada. No necesitamos parking de supermercados. Cuando llueve, en Montpellier actualmente es una catástrofe. Tenemos lluevas muy fuertes, el agua no se va. Y en un par de horas tenemos 13 metros de agua sobre el parking de supermercado. Hay que hacer hoyos en los parking de supermercados para combinar la situación. Aquí he colocado un mapa térmico de París. Guido hablaba de los muertos debido a la hora de calor en Francia en 2003. En París, en azul, parques. En rojo, puro concreto. Ocho grados de diferencia entre el concreto puro, la calle y un parque. Y se murieron en Francia 15.000 personas. 100.000 en Rusia durante el verano 2010. Volver naturaleza en la ciudad. Volver con árboles en la ciudad. Aquí estamos en Bangalore. Bangalore en India tiene tantos habitantes que todo Chile. Somos en un país donde no se matan los animales. ¿Qué ocurre? Una linda relación ecológica para mí es una basura global. Porque en India no hay ningún sistema para sacar las basuras. Los perros vienen a ir bolsas de plástico a alimentarse por la calle. ¿Qué come una vaca en India? Bolsas de plástico. ¿Qué come una gallina en India? Bolsas de plástico también. Y llegan los animales silvestres. Llegan los jabalís. En la ciudad. Estamos aquí en la Alameda de Bangalore. Estamos en la periferia de la ciudad. Vienen también, estamos en India, los monos. Aquí una guagua cada mes de marzo con la mamá. Llegan las serpientes, ¿por qué? Porque hay ratones. Ratones más grandes que gatos. O sea, nada los gatos se han comido por los ratones en India. Y me dicen, Gilles, en India aquí no lo hacen los serpientes. Por favor, hay que limpiar su ciudad. Van a desaparecer. Eso me pillé la hembra de cobra en el centro de Bangalore. Y la visbora de Rusia les mata a 8000 indios cada año. Es muy venenoso. Y para terminar, a veces, eso ocurre, en Bangalore llega una pantera que come para comerse un perro en la Alameda, centro de la ciudad. Eso es India. ¿Qué coloría nueva? ¿Cómo nos organizamos entre el ser humano, en cantidad, en una ciudad tan importante, los animales domesticados y los animales silvestres? Muy interesante de reflexionar sobre eso. ¿Cuáles son las preguntas que tenemos actualmente? Problema, agricultura. Podemos cambiar. Productivismo increíble, con altos pesticidos, tenemos que totalmente paralelo. Sabemos hacer diferentemente. Eso podemos mejorar la situación. Segundo problema, agua potable. También podemos mucho más cuidar el agua. Sabemos hacer eso. Voluntad política y organización. Tercer problema, por lo que hablamos mucho de las pesquillas, pescar es una muy buena actividad. Es interesante, tenemos que comer. Sobrepescar es una tontería total. Matamos la gallina de huevos de oro. Podemos cambiar. Deforestación, misma cosa. Sacamos los árboles. Podemos cambiar. La biodiversidad que se va, podemos cambiar. Pararnos. La contaminación, que para mí es el principal problema actualmente, el humano ha inventado 35.000 moléculas nuevas que la naturaleza no sabe hacer desaparecer. Podemos cambiar. Pararnos de botar nuestros sacos de plástico, como eso, al océano. Una bota de plástico que sirve 20 minutos para volver al supermercado, para llevar las tomates, que me mata una tortuga de 80 años, de 200 millones de años de evolución. Si no es una estupidez, hay que decirme lo que es eso, por supuesto. Podemos cambiar. El único punto donde no podemos cambiar es demasiado tarde, es el cambio climático. Teníamos que empezar antes. ¿Qué podemos hacer? Hemos visto regular el sistema, limitar los excesos, pero impedirlo o no. Un paper recientemente publicado en Nature, donde dicen que con el CO2 acumulado desde un par de siglos, un poco más, ya tenemos por 700 años la diferencia de clima que va a cambiar. Extinción. No me gusta mucho la palabra extinción. Juan Carlos lo ha dicho totalmente bien. En la agua de mar yo conozco 18 especies desaparecidas en cuatro siglos. Por un biólogo marino, hay que imaginar que hay que estar realmente orgulloso para decir que una especie ha desaparecido. No lo sabemos. Si no queda un ejemplar, no sé, frente a Arica o en Tahiti. Es casi imposible. ¿Qué ha desaparecido? Aves, si me imagino estos parladitos, si repudiesen la tierra, hay un pescado oficialmente reconocido como desaparecido en cuatro siglos. No es la buena cosa a usar. Mucho más interesante que eso hoy en día son el número de animales de cada grupo que ha desaparecido. Aquí las cifras son claras, la mitad. En 42 años hemos matado la mitad de los animales vertebrados que fueron estudiados en tierra y en océano. Eso puede, a terme, llevar, por supuesto, a extinciones. No es el caso hoy en día. A nivel de una escala de una vida humana no vemos las extinciones. Sobre millones de años, sí. Por eso no es el parámetro más indispensable para mí. Pero, por ejemplo, lo he explicado por el sistema oceánico, crecer con, manteniendo una protección de acceso. La única cosa es limitar el acceso. Y aquí son los trabajos publicados porque las especies que realmente desaparecidas en algunos siglos, había elefantes enanos como eso. Se imagina aquí con mi elefante, aquí, tendría una, realmente, mi elefante, todo el mundo enamorado de mi elefante. Tenemos 12 especies en el Mediterráneo. Desaparecieron entre 8.000 y 10.000. Cada vez que le llegaba a Sicilia, a Creta, a cualquier isla del Mediterráneo, había un elefante que desapareció. La famosa leyenda se recuerda del, ¿cómo se llamaba este hombre grande con un ojo? El ciclope, se dice. El ciclope, ¿qué es ahí? Habían encontrado un cráneo de un elefante con un ojo enorme. Y eso fue la leyenda del gigantesco, del gigante, que tenía un ojo único sobre la frontera. Era un cráneo de un elefante desaparecido en Sicilia, cuando Ulis pasó en Sicilia. Para decirles que en isla es muy preocupante, es muy fácil en isla de hacer desaparecer las especies. Finalmente, todo se resume sobre esta imagen. Imagen, ¿cuáles son los problemas? Destrucción y polución de los ecosistemas, fundamentalmente. Sobreexploitación, hemos visto el caso de la pesca. Mismo sistema por el bosque tropical. Diseminación de todas las especies en todos los lugares. Aquí he colocado un alexandrium, esta célula chiquitita aquí debajo. Alexandrium, bueno, es un dinofarelado simpático. Pero cuando se le molesta, mi alexandrium, él imite una toxina que me mató un humano en 20 minutos. Él hace el tour del mundo como eso en buques grandes. Y cuarta cosa, cuarta cosa es el clima que cambió. Por eso, estaba de acuerdo esta mañana cuando se decía que el clima climático no es el problema esencial. El problema es el que se añade a los demás. Destrucción, polución, diseminación, sobreexploitación. Y el clima que viene y que no va a arreglar las cosas, por supuesto. Con lo climático, temperatura que cambia en el océano y en el aire, por supuesto. Los glaciares, los compostos de hielos que se van. Estuve hace poco en la zona de Natales y también al norte, en Perú, en Perú. En Perú han perdido en 40 años, 40 años, tan hielo que toda Europa en tres siglos. La última edad glaciares de Europa era en 1650. La pequeña edad glaciares, la edad glaciares chiquita, 1650. En Perú, en 40 años, los mismos resultados. Es igual también en Chile. Otro problema, por supuesto, las temporales fuertísimas. Estaba en Chile el pasado, a fines de abril, a 12 de abril, cuando ocurrieron estas subas increíbles al norte de Chile, al sur de Antofagasta. En el archipiélago de Vanuatu, 20 de abril del año pasado, vientos a 387 kilómetros por hora. La red de Vanuatu no es responsable del cambio climático. Sufren en primera parte de los problemas que tenemos. Otra cosa muy difícil entre los países ricos que imitan, cuatro países, cinco países imitan más de la mitad de los gases a efecto del nardero. Falta el agua, África, voy a enseñar fotos de África, no llueve, no llueve. El oxígeno que disminuye el agua de mar, por supuesto, porque cuando el agua es más caliente, ya menos oxígeno. Y por fin, un problema gravísimo para Chile, la subida del nivel del mar. Decía cuando empecé, hace 20.000 años, el agua de mar estaba a 125 metros más abajo que hoy en día. Ha aumentado, se ha parado y desde hoy en día el nivel se sube tres veces más que hace 20 años del agua de mar. En Francia es un problema muy importante por los alcaldes de las comunas que están a la orilla del mar. África, estaba en África con mi ministra en agosto. Terrible. ¿Cómo hacer energía sin agua? Cuando hemos todo colocado la plata sobre el sistema de hidroelectricidad, el Zambés, el segundo río de África, no tenía agua. Un barco aquí, de África, en Namibia, el Kalahari, el Namib, el Sahara, crece cada día más. ¿Y por qué se va la gente? Porque sin agua, ¿qué hacer? No agricultura. Hoy en día una cosa terrible que no hemos dicho esta mañana, el pago pagado por las mujeres del cambio climático. Conversé mucho, organicé con mi ministra, un día dedicado a las mujeres en la COP21. Son dos billones de horas de trabajo más para las chicas, las muchachas, para llevar agua. Más lejos, más lejano de calidad, discutible. Y durante ese tiempo no van a la escuela, no reciben sueldos, nunca las mujeres son propietarias de sus terrenos. Además, hacen encuentros muy malos cuando se van a buscar agua. Por eso es un problema gravísimo que tenemos que tomar realmente de manera fuerte en consideración. Mira, aquí son hoyos que hicimos para animales silvestres arriba. Son hipotragos, son antíropes, no es para alimentar en agua vacas o caballos, no, animales silvestres. Porque gente rica paga para ir a sacar fotos, yo lo hago, de animales en África. Hacemos un hoyo con una bomba alimentada por un panel solar, estamos en África. Hay que ver cómo es el panel solar. Hay que proteger con los trozos de madera grandes contra los elefantes. El sistema un poco más arriba es un sistema para impedir a los monos de ir a comerse los sistemas eléctricos solares que están un poco más arriba. Estamos en África, Madagascar, Haití, Indonesia, Lloramos, han cortado todos los árboles. Sin árbol no llueve. ¿Sabe qué? Un árbol sabe hacer llover. Desde los principios está como eso. No árbol no va por transpiración y no llueve. Y la chica que estaba antes aquí llegó un día, estaba con ella, en una reserva del Museo de París, al norte de Madagascar. Y llegué una mañana en mi reserva, había una familia. ¿Qué hacemos esto aquí? Estoy en la reserva para los lemurs, los lemurianos que están aquí, que tratan de guardar su último árbol. Ellos van a desaparecer. Tenemos 109 especies. Todos son amenazados. Que sin árbol no pueden vivir. ¿Y qué hace usted aquí, en una reserva? Ella me contó su historia. Y más conversa con ella, más estaba amándola. Y más estaba amándola, menos quería botarla. Y finalmente me fue a ver el ejército. No, no pueden quedarse. Es una reserva de lemurs. Si no, la semana siguiente tenía 10 y 100 y 1.000. No sé dónde están hoy en día. Y me contó su historia. Habían hecho a pie 800 kilómetros. Cada día llegando en un lugar donde ya había alguien. Esto por falta de lluvia, porque han cortado los árboles. Otra cosa que hicimos en Francia, en Nature también, es de hacer modelos de los árboles. El camino que tienen que hacer con el cambio climático. En verde y rojo se ve que en altura funciona el sistema. En 18 años eso. En 18 años se han subido los árboles en Francia de 100 metros. Sobre los terrenos cianos van a funcionar. Es que no tienen el tiempo. Vuelvo a la pregunta. No es que el cambio climático, no es que cambia el clima. Eso no es un problema. Cambia demasiado rápidamente. Y los árboles no tienen tiempo de hacer el camino que necesitan. La isla de Pascua, un buen ejemplo aquí en Chile. Porque hemos mucho hablado de la isla de Pascua. Había el famoso libro de Diamond que hemos criticado. La cosa clara que sabemos sobre la isla de Pascua. Más o menos entre 1650 y el fin del siglo, hemos tenido 14 años de cambio climático y de sequía increíble. Eso mató a la civilización pascual. Sobre lo que había hecho antes de sacar los árboles. Una foto me emocionó mucho. Hemos tratado de re-implantarlo. No funcionó el sistema. Eso se terminó súper mal porque si traduzco aquí al castellano podría ser algo como la cueva donde se han comido los hombres. Relación sobre explotación, clima. Un trabajo que hicimos con las ciencias participativas en Francia. Aquí se trabajó, lo publicamos en Nature hace tres años. Diez mil personas. 1,5 millones de horas de observación. ¿Y qué vemos? En 18 años, nuestras mariposas han hecho hasta el norte 114 kilómetros y nuestros parárritus 33 kilómetros. Nadie lo ha dicho a las mariposas que el clima estaba aquí en el mundo. Ellos lo saben. Se van al norte. Para enseñarles que podemos hacer una ciencia muy básica, también con la ayuda de los participantes, de los ciudadanos. Una foto de pescalías. Eso me gusta mucho. Es una foto de concurso de pesca. ¿Cómo hemos matado? No a todos. No en extinción. Pero los grandes y los grandes. ¿Sabes? Es una cosa del macho del hombre. La mujer es diferente. No tiene esta arrogancia. El tipo quiere lo más grande posible. Quiero el pescado enorme. Soy el refe de la naturaleza con mi pescado. Hay que ver que la virilidad. Bueno, ha disminuido bastante con el ganador, el vencedor que tiene en 2007 un pescadito de 240 gramos. Hemos sacado todos los grandes del océano. Eso es para volver al problema de la sobrepesca y del clima. Aquí en Chile. Eso lo hicimos en Namibia ese trabajo. Hay que ver que cuando se sacan los pelárgicos. Disminuyan los habas. Los pescadores de alto nivel. Que sin embargo son los peces interesantes para el pescador. Tienen un precio mucho más alto. Disparecen también los mamíferos marinos. Como no hay pescadores para comer eso, lo contó Guido. El solo plantón explotó. Se come todo el fitoplanctón. El fitoplanctón participa a la sequestración del carbono del océano. Sobrepescar con el clima. Hemos calculado lo que tenemos que derrar en el agua. 30% cada año. Derramos 30% y funciona el sistema. Para terminar, finalmente la única pregunta que tengo es eso. Nuestros ecosistemas actualmente. Tantos terrestres que marinos tienen la estructuración para resistir a lo que hacemos actualmente. Y colocada aquí el loco querido de mi amigo Juan Carlos. Asistimos a una gelificación del océano. Las medusas que aumentan. Porque no hay tortugas, no hay túnez para comérselas. Les gusta la acidificación, la temperatura alta. Y proliferan actualmente. Y resistir a la agresión. Aquí estamos en una cela muy buena. Había antes una naturaleza silvestre y desapareció. No resistencia cuando hemos matado a todo. Pero vuelve después la naturaleza. Y la resiliencia es la capacidad a volver a un estado. Es la única pregunta que tenemos nosotros ecólogos. Somos capaces de decir hoy en día. Si los ecosistemas nuestros actuales en la agua de mar. Y sobre el hombre terrestre. Tienen la estructuración suficiente para resistir. Es una pregunta fundamental. Si no, eso va a terminarse con eso. Las migraciones de los animales, de las plantas. Pero de los humanos. De los humanos. Todos esos son los riesgos que fueron explicitados hace algunos años. Bueno, hoy en día sobre los refugiados que tenemos en Europa. La mitad no viene de países en guerra. La mitad viene del sur del Sahara. Del Sahel, del Namib, del Calahari. Por eso decía a este periodista. Si no estamos capaces de ayudarlos a quedarse en su tierra. En bienestar. Vamos a sofrir mucho, mucho, mucho más. Por supuesto. Eso es fundamental. Y si no tomamos eso en cuenta. Es el riesgo más importante. Finalmente la única pregunta está aquí. El humano es capaz o no capaz. De adaptarse a su actividad. A él mismo. Organicé dos coloquios en el Colegio de Francia. En Francia. Es claro. Esta chica tiene 15 años. Va a comprar en un supermercado en Namibia. No sé dónde se coloca su tarjeta de crédito. No lo sé. Pero está en un supermercado en Namibia. Y el cráneo aquí. Este cráneo lo encontramos en Canadá. En las islas de la reina Charlotte. Hace algunos años. Es el cráneo de un indio que se murió a la mitad del siglo XIX. Mira, la naturaleza volvió con un montón de músculo. El músculo sobre el cráneo. Funciona bien el sistema. Pero el humano, atrás, no está bien capaz de reflexionar sobre las preguntas que tenemos nosotros. Eso es fundamental, finalmente. Y termino sobre Marienes de la COP. Mi última foto. Aquí, el Acción D, muy importante. El 5 de diciembre. Después, el 12, la conferencia de prensa que explicaba los resultados. Y me emocioné mucho cuando participé, el 5 de diciembre, a la conexión entre todos los políticos que estaban acá, en la COP, con la Estación Internacional Espacial. Y los dos, un americano, un ruso, ¿qué nos dijo? Saben ustedes, tienen que tener prisa. Están discutiendo actualmente, sin apurarse. ¿Qué vemos a través de nuestra ventana chiquitita? La polución en el Golfo de México. Los bosques nativos de Indonesia que se van en fumea. Y vemos también actualmente la desertificación en África, con los desiertos. Por eso no tenemos tanto tiempo. Gracias. 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 Gracias.